Gracias. Ay, presidente, bueno, esta ley que vamos a aprobar hoy calculo que va a ser aprobada por unanimidad, realmente es muy importante porque tiene que ver ni más ni menos con una herramienta sanitaria central para nuestro país. La Argentina, como ustedes saben, ha sido pionera en materia de vacunación. Contamos con uno de los calendarios vacunatorios que está entre los más completos de la región. Ejemplo de ello, me parece que es importante recalcar la incorporación de la vacuna del VPH para niñas y después niños para prevenir el cáncer de cuello del útero o incluir la vacuna de la hepatitis A, enfermedad por la cual miles de pacientes necesitaban cada año un trasplante hepático, número que ha ido bajando gracias a esto. Me parece que esta ley viene a consagrar el rol del Estado como garante de la provisión, de la gratuidad, de la vacunación y actualiza una normativa que ya es obsoleta. Quiero felicitar al diputado Shedlin por el esfuerzo que ha hecho en encontrar los consensos y en mejorar permanentemente esta ley hasta que hemos logrado el dictamen de comisión. Todos sabemos, Presidente, que la prevención, aunque no seamos médicos, en materia de salud es el acto de mayor impacto que se puede llevar adelante. Y todos sabemos que en materia también de salud, la dimensión solidaria es muy importante. Muchas veces la gente en un gesto de cuidado de ciertos grupos más vulnerables o de cuidado hacia sus compatriotas, su familia, sus vecinos, se vacuna no sólo para protegerse a ellos sino fundamentalmente para proteger a otros de riesgos y de contagios. Esta dimensión solidaria de atención y cuidado por el otro va de la mano de dos condiciones, la obligatoriedad y la gratuidad de las vacunas. La salud, Presidente, es uno de los derechos fundamentales con los que debe contar una sociedad y más una sociedad como la nuestra que todavía viene postergada en muchas áreas. Muchas veces en este recinto escuchamos hablar de la necesidad de la construcción de políticas de Estado, como sinónimo de aquellos ejes rectores en políticas públicas que se puedan mantener en el tiempo. Entonces, Presidente, debemos ser capaces de asumir que en esto tenemos una deuda y dar este paso que hoy damos, que es muy importante, pero creo que no es suficiente. En nuestro país, como dije antes, hay muchos sectores vulnerables que todavía no reciben vacunas. Ayer conocimos una cifra escalofriante. Según UNICEF, el 48% de los chicos en la Argentina son pobres, no le estamos asegurando un plato de comida. Y además son los que no tienen certeza sobre su futuro en ningún aspecto porque hay un Estado que está ausente. En los últimos tres años, Presidente, hemos visto como este gobierno le da la espalda a este tema y al tema de la salud en general. En el recorte que se hizo al Instituto Malbran, que para los que no saben, es el encargado de la vigilancia epidemiológica del país, donde se encuentran los laboratorios, cabecera de aproximadamente 30 redes. Cada red atiende una patología diferente. Influenza, tuberculosis, HPV, meningitis, el único centro en la Argentina donde se desarrollan los antisueros que necesitamos frente a determinadas picaduras. Y su trabajo también permitió detectar los casos de sarampión que se produjeron en nuestro país este año, después de estar libres del virus desde el año 2002. Un gran, pero gran retroceso. Esto pasó, Presidente, porque bajaron las coberturas de vacunación, porque no sirve vacunar mucho un año y menos el otro año. El éxito de la vacunación reside en la cobertura constante. Y todos sabemos que las cifras indicadas tienen que ser de arriba del 90% para que esto sea constante. Una de las primeras medidas de este gobierno, sin embargo, fue bajar el rango de la Dirección Nacional de las Enfermedades Inmunoprevenibles. En realidad la desintegraron casi por completo. Luego, bueno, ya sabemos lo que pasó con el Ministerio de Salud. Somos uno de los únicos países del mundo que no tiene Ministerio de Salud. Les pedimos que reflexionen sobre esto. Presidente, compartimos que es conveniente mantener la redacción original de este proyecto, cuando establece la intangibilidad de partidas presupuestarias destinadas al cumplimiento de la ley. Nunca son demasiadas las garantías que un Estado puede tomar para que un tema tan delicado como este sea sostenido en el tiempo. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señora Diputada.